Ustedes se les dijo que este método de pesca no está permitido en la zona. Luchón, ve, pero tú sabes que todos estamos rebuscándonos para la comida. A este paso ni nuestros hijos ni nuestros nietos van a terminar con qué comer. Luchón, ¿tú te crees la vaca que más caga? Yo quedé con esa intriga y esa duda, yo gritaba y se me dio por timbrarle al celular de él. Cuando ya yo le timbro al celular de él, que me contesta el teniente de la policía, que yo le dije, aló, me dijo el señor, aló, ¿quién es usted? Me dijo él, yo dije, ¿quién es usted? Le dije yo, ¿quién es usted? Me dijo, no, yo soy el teniente de la policía, entonces yo grité más duro. Yo dije, ay, sí es cierto. Contra la corriente cuenta la historia de un pescador que fue asesinado por su lucha en el cuidado del medio ambiente, especialmente en las fuentes hídricas de la ciudad de Barranca Bermeja. El equilibrio medioambiental de la ciénaga está por encima de cualquier interés individual. Así que si todos nos unimos, podemos lograr grandes resultados en materia de sostenibilidad para el sustento de nuestras familias. El homicidio de Lucho fue por cuidar el medio ambiente, por conservar una fuente hídrica tan importante como la ciénaga de Llanito, que le da sustento a los pescadores de esta ciudad de Barranca Bermeja. La verdad es que yo no le puedo decir mucho de esto porque la gente tiene miedo, señorita. Con que este es el mansito. El ministerio el año pasado lo que buscaba era resaltar la historia, por ejemplo, de líderes sociales, la historia que se hace desde esa Colombia profunda. Hay que animar a mucha gente a participar y de pronto hay muchas personas que se asustan al solo ver la convocatoria, los requisitos, pero lo más importante es empezar, es participar, porque quizás la primera vez no resulta, pero uno toma los proyectos, los revisa, y bueno, seguirlos presentando porque eso es lo que permite acceder a estos recursos y contar las historias de las regiones.